De su conformación, es decir, hemos acompañado todos los procesos administrativos que corresponden para que ellos puedan conformarse como cooperativa con una asistencia profesional para que ellos puedan gestionar todas las cuestiones de compra y venta del material. Después también trabajamos con ellos en la elección del galpón y hemos elegido esta nueva localización y lo que hacemos es vincular centros de recepción que recolectan este material reciclable con este galpón para que vengan directamente acá tres camiones de la recolección, como te decía, tanto de centros de recepción como de barrios verdes. Entonces esta cooperativa, que trabaja muy bien, recibe material clasificado ya de muy buena calidad por los vecinos que separan y así lo que hacemos es acercar las partes y trabajar en lo que entendemos que es la gestión de los residuos en esta ciudad. Trabajamos por mejorar la calidad ambiental, pero también garantizando la inclusión social. Así que hoy es un día de mucho festejo, estamos muy contentos, ellos se conformaron en el 2001 y desde ese tiempo a esta parte vienen, bueno, trabajando, avanzando, asumiendo nuevos desafíos y la verdad que, bueno, nosotros felices de acompañarlos. ¿Cuántas reciclas tenemos como esta en Rosario? Nosotros tenemos tres experiencias como esta, digamos, una también particularmente que se dedica a la separación de materiales de residuos informáticos, que también trabaja muy bien, muchos de ustedes ya la han disfrutado también. Y la verdad que, bueno, seguimos trabajando en eso, en todo lo que podemos recuperar, recuperarlo, no enterrarlo y generar trabajo para muchas familias. Gracias. 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 Gracias.